bueno amigos miren ustedes saben que yo les estado grabando sobre las parchas recientemente quiero mostrarles cómo van todas estas parchas preciosas por aquí miren estas están madurando miren que muchas vamos a ver por acá que les voy a hacer este vídeo esto es rápido pero quiero actualizarlos con relación a estas plantas porque hemos estado hablando mucho en estos días sobre la polinización de la parcha maracuyá o la parcha como se le conoce en distintos lugares observen las cantidades que yo tengo en este pequeño espacio que y la parcha yo les he dicho que tienen unos secretos de polinización y su principal secreto es que no puede ser polinizado por la misma planta sino por una planta diferente a través de distintos medios de polinización que yo les he explicado en un vídeo que les voy a dejar abajo en los comentarios pero lo que yo quiero es que ustedes miren la belleza de una de las plantas verdad vamos a ver una de las flores por aquí qué preciosa está ok recuerden esto se poliniza con la flor de otra planta por medios naturales o artificiales verdad en manual pero no por la misma planta ok miren los resultados preciosísimas las frutas y yo espero que esto ustedes vayan y vean el otro vídeo donde yo explico todos los detalles de la polinización de estas maravillosas plantas y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.